La unidad móvil de mamografías de imagen radiológica diagnóstica llegará a los municipios de Astrea, Bosconi y Alcopey para prestar sus servicios en esas localidades con el apoyo de la nueva EPS y Salud Total EPS. Este equipo móvil de mamografía se desplaza en una tractopula totalmente dotada con los más modernos equipos de mamografía para atender a la población donde se instala. Las directivas de imagen radiológica diagnóstica SAS anunciaron que los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre la unidad móvil de mamografías estará en el municipio de Astrea, mientras que la próxima semana visitarán los municipios de Bosconi y Alcopey para terminar el recorrido iniciado el 26 de agosto. Pedro Pablo Ropaín Olarte, gerente administrativo de imagen radiológica diagnóstica SAS, dijo a RTA Noticias que ha sido muy importante el recorrido realizado por la unidad móvil y su equipo de profesionales por municipios como Lajahue de Ibirico, Curumaní, Becerril, Tamalameque, Chimichagua, entre otros. Agregó que de esta actividad que contó con el apoyo de nueva EPS y Salud Total EPS, continuará realizándose con el fin de llevar servicios de calidad a todo el Cesar.